Cielo Tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes Decirle a ella cuándo lo quiere y cuándo lo amo Cielo, sabe que por ti lloraré Cielo, sabe que por ti te infiré No, 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 no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar a ti, mi amor Cielo, no puedes marcharte de mí Cielo, te vas y me dejas solo sin tu amor No, no, no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, mi amor Marina Rosita Sorprendeme Vivi, sorprendeme Juguito Alba y esposa Come Gato Y la gente sigue llegando, sigue llegando Señores, señores, bienvenidos Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Vamos a seguir tomando la rica cervecita Salud, 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 salud Y ahora Se te nota, se te nota No lo puedes negar Se te nota, se te nota No lo puedes ocultar Es el fruto de nuestro amor Lo que no puedo hacer, papá Tienes de quien me diga, papá Se te nota Se te nota, se te nota No lo puedes ocultar Se te nota, se te nota No lo puedes negar Es el fruto de nuestro amor Lo que no puedo hacer, mamá Que no te diga, que no te diga, papá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Y la gente sigue llegando, sigue llegando, sigue llegando Bienvenidos chicos y chicas Hoy le vamos con Aida Producciones Oye, estamos de aniversario, estamos de aniversario Toma, toma, toma Un salón muy especial Mi marino Cochoy Mochila Coriet Con cariño Pero Mochila Coriet De los buenos, de los mejores Comina Sotelo Sorpréreme, me he pedido, Choy Que ya no me deja dormir Quiero contarte Que la quiero más No me deja, no me deja mi botella Aunque yo quisiera, pero ya no llorar Igualito Y no puedo olvidarte, mi amor No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera, pero ya no llorar No puedo olvidarte No puedo olvidarte Aunque yo quisiera, pero ya no llorar Purita cumbia Purita cumbia Purito sabor Sabor y color Sabor y color Que bueno Que bueno Que bueno ¡Oh!